Uno, hoy en el horario de la tarde de la ciencias, personas de visión e investigaciones siguiendo por el operativo de anoche, continuando con la investigación y algunas averiguaciones, tratar de ubicar una persona mayor de edad. Usted han hecho un operativo en el sector norte, acá de la localidad de Huinka, por lo cual tendría una información y de acuerdo con el seguimiento que se habían montado, pueden tratar a Huinka a cargo el trámino de 27 años, que tenía una detención de la ciencias de la ciudad a raíz de un hecho de menas de calificación de importación ilegal de armas. Comisario, sí. Debido a este operativo, bueno, sí, se puede establecer que esta persona trataba de abandonar la provincia con el tío de la provincia de Pampa a bordo de la automóvila de Omega, por lo cual rápida actuación de personas de investigaciones se logra interceptar el vehículo y, bueno, se da la fuga por los sitios valdios, logrando no proteger la operación del mismo. Comisario, los hechos por los cuales se investiga a esta persona y se la detiene, ¿tendría que ver con que habría efectuado algunos disparos en una vivienda? Gracias. 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 Gracias.